Aquí en Barcelona lo petaste literalmente A mí me gustaban mucho las redes sociales que te veía y tú decías Aquí en Barcelona donde empezó todo Y perdamos el norte Hoy quiero salir corriendo de aquí Prefiero cantar Y que sepas yo que en estas letras se esconde Y donde nos va es muy guay Sí, claro que sí, vamos, no me cabe duda No me cabe duda Mi mejor día Sería mentira Sin duda, nido Ya no me lío Cuando a la vida Me faltas tanto Mal y tarde la madrugada Mal y tarde la hora de verte ¿Quién le quitó la palabra A este silencio Que miente Pero al final vivir con miedo lo único que te hace Es que luego tenga que escribir canciones como Aquí estás, esa es la respuesta Y yo Te pienso y aquí estás Mirándome de frente Vas entre la gente Y no habrá espacio No habrá tiempo Ni momentos De silencio Si pienso en tu voz Y escucha mi corazón ¿Cuál es tu mayor sueño y miedo? Mi mayor sueño Es que yo ya, este año ya cumplí, ¿eh? Dime si esta vez me olvidarás Si o no Si alguna vez pensaste en escapar Si o no Dime quién ocupa mi lugar Si no estoy yo ¿Acaso queda un hueco para mí? Sin rincón Sin rincón Si miras al espejo verás Porque me gustan mucho sus canciones Que me aleje del silencio Por miedo a perderte Por miedo al error ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy Sin miedo Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor Sin miedo ¿Cuánto tiempo Estuve sin mí? Estuve sin mí Y ya lo ves Que ahora encontraré ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy Sin miedo Ya no hay vuelta atrás Me quiero empezar Dime si no estoy con mi miedo Ahora que estáis animados Como un miércoles 13 cualquiera Viendo a través del cristal contigo A mi lado ¿Qué hacemos? De ti y de mí De mí y de ti y de los ojos Hacemos Como que no nos conocemos Por el hoy Todo lo que tengo Que no es más Que esta canción ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Sí!